Y luego del hecho fue arrestado Rafael Reyes Tiburcio, alias Chiquitica, de 57 años, que en último de varias estocadas a un hombre en el interior de su negocio, cuando se disponían a robarle. Reyes Tiburcio ultimó a José Ariel Burgos, cuando según versión ofrecida ante los medios, intentaba sustraer mercancía de su negocio. Al cuestionarle, expresó. Bueno, ellos habían vendido dos o tres veces, pues me hecha allá, pues matarme, y me tumbaban, me abrían una puerta y yo le metí un ñemazo a un, y se murió. ¿Usted se fue en defensa propia entonces? Sí señor, sí señorita. ¿Habían tenido problemas anteriormente ustedes? Nunca, yo ni conozco a esa gente, son asalteadores, son todos ladrones. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.